Música Buenas, desde el sur del sur, desde Jerez de la Frontera, un día más en Radio Soledad, en el programa Esporlandia. El Atlético de Madrid y Real Sociedad pasan a las semifinales de la Copa de la Reina Femenina. Se deshicieron respectivamente del Real Madrid y de la Unión Deportiva Levante. Así que ya están conformadas las semifinales con el Atlético, el Barcelona, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Prácticamente los mismos equipos que han jugado las semifinales o que están jugando las semifinales de la Copa del Rey, exceptuando al Barcelona, que no lo juegue, y el Mallorca. Y hoy empieza una nueva jornada liguera, a las nueve de la noche, en el Nuevo Mirandilla, Cádiz-Real Betis. Un partido de rivalidad regional que se puede ver entorpecido en cuanto a entrada por aquello de que, a esa misma hora, en el Teatro Falla, se celebra la gran final del concurso de agrupaciones carnavalescas. No sé quién se le ha ocurrido poner, bueno, si lo sea, la Liga de Fútbol Profesional, pero yo entiendo o debo de entender que la Liga de Fútbol Profesional consultará con los clubes de fútbol, no que lo pongan ahí de forma aleatoria. Bueno, pues coincide la final del carnaval con el partido Cádiz-Betis. Además, se espera a las nueve de la noche, que hay aviso amarillo de fuerte lluvia y viento, y vamos a ver si el encuentro se puede desarrollar con plena normalidad. Otro orden de cosas, ya saben que quedó visto para sentencia al juicio de Dani Alves. El fiscal pide nueve años de cárcel, y la abogada del jugador brasileño, pues su absolución. A ver en qué queda la cosa. Y hoy quería hacer un inciso en la información deportiva para hacer una reflexión. Están intentando poner la tarjeta azul en el fútbol, o sea, una expulsión de diez minutos, como en el balón mano. Yo creo de verdad que al fútbol se lo están cargando. Vamos a ver, el VAR no ha venido a sumar, sino ha venido a restar. Le quita emoción a los partidos. Le quita las decisiones arbitrales, ahora en vez de ayudar, yo creo que están perjudicando. Hay decisiones que toma el VAR que nadie en absoluto las entiende. Al menos aquí en España. Después se pierden una cantidad de minutos impresionantes. Un equipo va perdiendo, está metido en una dinámica, llega una jugada absurda, se para el partido y paraliza a ese equipo, le rompe completamente el ritmo porque se pierden dos o tres minutos. En cada gol que se marca se pierden un minuto o dos. Después los descuentos son larguísimos y en esos descuentos puede haber alguna sorpresa, pero normalmente no se juega absolutamente a nada. Yo creo que al fútbol habría que protegerlo de esta gente que lo único que quieren, de verdad, es poner cuotas nuevas y poner al fútbol en vez de que sea un deporte, que sea un espectáculo y eso va a terminar siendo en detrimento del propio espectáculo deportivo. Dicho sea, porque el fútbol es un espectáculo deportivo pero es un deporte. Pero lo que no se puede es que si la tarjeta que hacía la sala de un jugador o cualquier otro, al árbitro lo que hay es que ayudarlo desde dentro del campo y desde fuera. Y el VAR, ya digo, lo está perjudicando y ahora esto de la tarjeta azul puede ser aún peor. ¿Tú cómo mides si la protesta de ese jugador permite que te enseñe la tarjeta azul o la protesta de ese jugador no lo permite? Los jugadores tienen que hablar, tienen que protestar siempre que no sea con vehemencia. Pero es lógico que proteste y que hable. El fútbol es contacto físico y también contacto hablado siempre que a nadie se perjudique ni a nadie se daña. Es mi visión de juego, ojalá y esto de la tarjeta azul no se implante. Ya nos escuchamos el próximo lunes.